Mi voz es solo mi esperanza Su cara es una bella flor Su vida eterna es real Cuando canto Cuando canto Estaré siempre a tu lado Y hablaré del idioma del amor Mi alma es más que lo que ves Cuando canto Cuando canto Canto libre, canto liberado Es mi voz Es mi voz Canto libre, canto liberado Es mi voz Entre las penas Cuando las dejos Y los consejos se me van Sobre la montaña Cantaré ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Pero mi voz es solo mi esperanza Su cara es una bella flor Su vida eterna es real Cuando canto Cuando canto Canto libre, canto liberado Es mi voz Es mi voz Canto libre, canto liberado Es mi voz Es mi voz Canto libre, canto liberado Es mi voz, es mi voz Canto libre, canto liberado Es mi voz Es mi voz Es mi voz Es mi voz